Continuamos en la Noticia Web TV analizando la realidad nacional y también vamos a hablar un poquito de San Martín porque nos visita el dirigente de Cambiemos, Matías Lobo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, sabemos que a veces estás en el distrito, pero gran parte de días a la semana en funciones junto a la Ministra Patricia Bullrich, ¿no? Así es, a mí me tocó ocupar la Subsecretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad y esto hace que gran parte de mi semana tenga que estar en fronteras y cuando estoy en Buenos Aires también abocado a mucha relación con los otros organismos del Estado Nacional que confluyen en la gestión de fronteras. Empieza a haber en algunos analistas una ponderación de Cambiemos rubro por rubro y pareciera que si bien hay propios votantes de Cambiemos disgustados con la realidad económica, la inflación y cómo está el país, hacen la salvedad en materia de seguridad. Y en tu competencia, te pregunto respecto de lo que se decía siempre en la época de kirchnerismo, las fronteras eran un colador. ¿Qué hiciste vos para que efectivamente ello pueda haber cambiado o no? A ver. Nosotros lo que hicimos desde el Ministerio de Seguridad fue haber puesto fronteras como un lugar estratégico de política pública de seguridad. Sí. Cuando uno estudia las políticas públicas exitosas en materia de lucha contra el narcotráfico en otros países, encuentra que la llave del éxito fue haber fortalecido la frontera. O sea que eso es fortalecimiento, saturación de fuerzas de gendarmería. ¿De qué manera se da? Claro, te lo explico con una metáfora. Vos en frontera detenés el hormiguero. Si ese hormiguero lo dejás llegar a las ciudades, las redes minoristas de venta de droga es mucho más difícil atrapar un kilo de droga en las ciudades que detenerlo en frontera. Por eso cuando uno ve los grandes niveles de incautaciones que nosotros tenemos y cómo hemos podido pasar de ser un país que incautaba menos del 15% de droga a ser un país que incauta el 35%, haber crecido más de 200% en incautación de droga, gran parte de esa incautación de droga ocurre en fronteras. Pero eso es porque hay una estrategia deliberada de nuestro ministerio de trabajar todo lo que es inteligencia criminal y todo lo que es fortalecimiento de infraestructura y de operaciones en zona de frontera. Esto nos permite hacer crecer muchísimo la eficiencia en materia de lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad seguramente con más alto nivel de conocimiento, es controversial, la quieren, la odian, depende de quién opine, pero cierto es que es una de las que puede llegar a ser candidata a vicepresidenta en el binomio con Mauricio Macri. ¿Vos cómo ves eso? Yo soy una persona que me he formado políticamente con Patricia, es una persona a la cual aprecio, respeto y quiero mucho. La verdad yo no sé qué puede estar pasando por su cabeza, ella suele ser la que responde a estas cuestiones y es una persona que está totalmente consustanciada con la tarea que tiene que hacer ahora. Si me preguntás a mí desde lo personal, yo creo que siempre que uno está en una carrera política, cuando hablan que uno puede ser presidente, vicepresidente, tiene que ver con el fruto de su trabajo y de que hay un reconocimiento público. Que se la esté mencionando a Patricia como posible candidata a vicepresidente, yo creo que la tiene que llevar a ella a estar en un lugar de mucho honor, de mucho prestigio y sentirse muy conforme con que su trabajo que está haciendo ahora la está poniendo en ese lugar. Pero la ocupa también el día a día su trabajo como ministro de seguridad. Sí, vos fijate que Vidal claramente salió a jugar con Ritondo en algo muy marcado, va a dejar de ser ministro porque lo quiero de primer diputado y esto se hizo rápidamente para recuperar el debate en materia bonaerense en ese área. Ahora, frente a la posibilidad que sea Carolina Stanley, ministra de Desarrollo, Miquetti que va a querer seguir estando en ese lugar seguramente, y Bullrich. ¿Vos pensás que Bullrich puede sumar algo distinto para una fórmula de reelección? Yo creo que Patricia lo que ha demostrado estos años como ministra es haber recuperado una cultura de orden público que nosotros habíamos perdido en el país. Creo que le ha dado a las fuerzas de seguridad en Argentina un rol institucional que nuestra democracia argentina desde el 83 para esta parte tenía pendiente y no lo había hecho, y a la par también profesionalizó e hizo que esas fuerzas de seguridad dieran resultados y muestren una eficiencia que no habían mostrado hasta ahora. Entonces, haber reconstruido una cultura de orden público, haber puesto a las fuerzas de seguridad en el rol institucional del que nunca deberían haber sido corridas, y hacer que esas fuerzas de seguridad sean eficientes y estemos día a día pudiendo mejorar nuestros niveles de reducción de narcotráfico, de contrabando en Argentina, de reducir tasas de homicidio, creo que inevitablemente es un dato positivo. En esa exposición la pones en carrera. Sí, la pones así, en carrera. Está. Yo no puedo más que apoyar a Patricia en todo el camino que ella quiere seguir. En esa foto que estamos viendo ahí, estás con los dos Danieles, Moyo e Ibuscus, hablando ya del tema de San Martín. ¿Qué significa esto de cara al momento de definiciones para Cambiemos San Martín? ¿Cuándo en principio pareciera que López Medrano, el ministro de Vidal, va a ser el candidato para enfrentar a Cato Podís? ¿Ustedes, desde esa foto, están mandando algún mensaje? ¿Vos querés ser intendente? Yo, desde lo personal, siempre he tenido, y esto muchas veces con vos, Eduardo, lo hemos hablado, siempre he tenido una postura bien clara. Yo en San Martín siempre he manifestado que quiero ser intendente de San Martín, y no solamente lo he manifestado en la palabra, sino que lo he manifestado en los hechos, en las acciones del pasado y del día a día. Me une con los dirigentes que vos acabas de mencionar el respeto de compartir un trabajo territorial. Los dos, Daniel, que vos mencionás, son personas que han trabajado durante todos estos años en la construcción y en la consolidación territorial de Cambiemos. ¿Vos decís que el ministro no? Yo hablo de las personas que vos me has mostrado en esa foto, y son personas con las que nos une ese trabajo territorial. Nosotros queremos consolidar el trabajo territorial y político de Cambiemos, trabajamos para que nuestro presidente y nuestra gobernadora sean reelectos, pero entendemos que para que San Martín tenga un desempeño territorial acorde a lo que nos está pidiendo Nación y Provincia, nosotros tenemos que tener un entramado local con dirigentes que hemos trabajado en territorio. Y esa es la foto que vos me estás mostrando. En esta situación de las PASO, de las primarias de agosto, el vecino es el primero que se pregunta, ¿para qué me hacen ir siempre a votar lista única? Hay muy pocos lugares donde se habilitan las PASO a todo nivel. Criticaban al peronismo y ahora de este lado más o menos estamos en lo mismo. Y en general nadie quiere, vaya a saber desde qué pensamiento, que dice a nivel preclaro, no, la verdad que si van dividido, entonces después en la suma, en la sensación térmica del día después del lunes 12 de agosto, pareciera que, vaya a saber qué es, pero acá Campbell dijo, no va a haber PASO casi en ningún distrito, Mar del Plata puede ser la excepción. Y San Martín lo pasó como diciendo, está. ¿Ustedes están reclamando PASO o están reclamando una mesa de definiciones al momento del cierre de listas con todos ahí en la mesa? Bueno, te contesto dos cosas. En primer lugar, la PASO es un sistema que nosotros bregamos muchos años para que exista en el país, es un sistema que permite que la definición de candidatos se haga en base al voto popular, así que es un sistema de elección que hoy está vigente y que es un sistema más que interesante para hacer participar a la ciudadanía en la elección y la definición de los candidatos. Respecto a la segunda parte de la pregunta que vos me haces, mirá, yo lo que creo y lo que charlamos con los otros dirigentes es que nosotros, para fortalecer, cambiemos en lo local y ser más competitivos electoralmente en San Martín, necesitamos que si armamos una lista de unidad, los dirigentes territoriales que hemos trabajado estos años, formemos parte del sistema de toma de decisiones que se va a hacer en esa mesa. Si termina siendo una lista de unidad donde todos los actores territoriales hemos promovido y estamos de acuerdo, vamos a tener un cambiemos competitivo. Si tenemos que ir a una PASO porque eso habilita que varios espacios dirimamos una interna, también puede ser una forma. Y también siendo los radicales a nivel nacional. Gracias por la visita, ¿eh? Gracias, como siempre. Y de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, haciendo periodismo aquí, en la Noticia Web TV. Buenas noches.